Neymar desató una ola de indignación en Brasil por promover una fiesta con centenares de invitados en plena pandemia de coronavirus, ya que deja más de 190 mil muertos en el país sudamericano, según reveló este sábado la prensa local. El jugador del Paris Saint-Germain recibió multitud de críticas hoy, después de que el periódico O Globo informara sobre el evento que comenzara el viernes en una mansión en Mangarativa, en Río de Janeiro, y que continuara con la presencia de unos 500 invitados. De acuerdo con el rotativo, Neymar también contrató una banda para entretener a sus visitantes a lo largo de los festejos. Asimismo, para evitar molestar a los vecinos, construyó una clase de discoteca subterránea con protección acústica en los aledaños de la mansión fluminense. La prensa local reveló además que la única regla impuesta por el camisa 10 de la selección brasileña ha sido la total prohibición del uso de teléfonos móviles. Los asistentes tampoco podrán grabar historias, videos o publicar imágenes en las redes sociales. A lo largo de este sábado, varios medios brasileños se hicieron eco de la noticia y Neymar, conocido por sus fiestas y celebraciones, llegó a figurar en los tópicos más comentados en Twitter, en medio de una ola de reproches debido al recrudecimiento de la pandemia del coronavirus en las últimas semanas en el gigante sudamericano. Brasil es uno de los países más contagiados por la emergencia sanitaria y según los datos más recientes del Ministerio de Salud, acumula ya más de 190 mil muertos y unos 7.5 millones de infectados por el COVID-19.